Hoy, a no, ayer en la noche llegamos de nuestro viaje a Ciudad de México, ya pasamos el año nuevo y amigas, ustedes no saben, ay, me agite mucho La situación que hay ahorita en este hogar, la casa está limpia porque yo nunca salgo de viaje sin dejar mi casa limpia porque me gusta mucho llegar y que mi casa esté limpia y que se vea bonita me da mucha tranquilidad, imagínense llegar de viaje y que toda tu casa esté sucia y así como que he hecho un desastre se debe sentir bien feo, por eso yo siempre antes de irme limpio todo así a profundidad para llegar y sentir bonito, pero bueno, ese no es el punto, el punto es que nuestro refrigerador se encuentra así y ya el lunes Mateo regresa a clases, entonces tenemos que ir al súper ay, espérame, estoy demasiado aguita tenemos que ir al súper a comprar todo lo que nos falta y a comprar también cosas para hacerle lunch a Mateo porque les digo que ya el lunes pues regresa a clases miren, ni siquiera hemos desempacado las maletas porque apenas llegamos ayer en la noche como a las 12 me dormí, ahorita desperté, desayuné y ya nos vamos porque ya quiero sentir que terminó o sea, ya quiero sentir que ya palomé esto de hacer el súper porque me está estresando un poquito ya estamos en el súper, ocupamos urgentemente jabón para los cuerpos porque ya no tenemos ¿cuál será el mejor? coco no huele tan bien coco no huele tan bien ok, ¿de pepino? pepino y todo huele un poquito a sal ¿huela a sal? sí, un poquito ¿y este de granada? granada el hijo, yo el de pepino ok lo mejor es el de este ¿el rojo? sí bueno también necesito de como tipo estos, pero los que son rojos, que son más delgaditos que funcionan como hilo dental a ver bueno, miren, voy a llevar de estos porque aquí trae varios de los rojos y son de diferentes tamaños y también desodorante, que la verdad, yo nunca uso algún desodorante en específico simplemente veo cuál me llama la atención en ese momento y lo agarro creo que voy a llevarme de este a ver qué tal sale vamos a llevar también tocino, no sé cuál, porque nada más hay de estos pero se me hace que esté el más chiquito unos huevos también de estas servituallas, no pueden faltar de estos miren, se nos antojó llevar de este yo me acuerdo que yo era fan de este cuando estaba chiquita y ahorita como que me dieron ganas de probarlo otra vez Mateo está solicitando una de estas bonitas que vienen en bolsita Mateo es bien fan de estas creo que varios de sus amigos del kinder llevan de estas en su lonche entonces como que él también quiere llevar Mateo me ha convencido de que llevemos unos de estos malvaviscos con chocolate sabes que en la escuela donde yo estudiaba me vendían cada uno a dos pesos bien carísimos le digo a Mateo que a mí me encantan este tipo espérame, están sucios ya este tipo de platos con esta textura blancos con puntitos, digo negros con puntitos blancos se me hacen súper bonitos cuando tengamos la nueva casa me voy a comprar de este el negro mil veces ¿y a ti? ¿el azul? miren que bonitos estos vasos este me gustó y también este de acá están muy lindos y estos también están bonitos me gustan los vasos que son transparentes miren estos que bonitos topers no conocí esta marca pero se ve bien padre voy a llevar una sopa bueno una pasta de fideos y quiero otra pero que sea como de letras o algo así diferente creo que no hay de letras bueno voy a llevar de esta de de concha miren ya me acordé que de concha ya tengo y acá encontré la de letras así que voy a llevar mejor una de letras sí, esta es de letras necesitamos una mayonesa necesitamos también una catsup que a Esteban le gusta que compremos de esta la otra vez comimos de estos tacos con picadillo y estaban muy buenos así que voy a llevar otros y también unos para hacer chilaquiles ay por eso está muy grande miren aquí están los que estaba buscando estos son más pequeños vamos a llevar también un pan bimbo estaba buscando del 0 a 0 pero creo que no hay entonces voy a llevar de este y uno integral para Esteban unos cornflakes toma no saben que calorón amigas pero bueno ya estamos aquí en el carro ahorita subo a mató al cárcido ok es porque se está comiendo un chocolate y no quiero que lo vaya a embarrar todo pero les quiero enseñar una cosa que encontré ay donde las acomodo para que me vean que están bien chidas y estaban a buen precio porque es como liquidación vean yo he estado comprando un chorro de cosas para la casa nueva y tengo todo ahí guardado en el cuarto que se los juro que el cuarto que tenemos de bodega ahorita ya parece que va a vomitar de tantas cosas que tiene pero encontré este que es una canasta organizadora con divisiones me encantó se me hace que la puedo poner en el baño y poner aquí como que en un lado cremitas en el otro lado mis algodoncitos o igual puede ser para maquillaje no sé me gustó mucho siento que tiene muchas posibilidades y también esta porque hay muchas cosas por ejemplo controles cargadores y así que uno los tiene nada más allá arrumbados y se ven pues raros entonces si los tienes así nada más ¿ya te lo comiste? ¿te lo comiste? perdón con una canastita así como esta puedes meter todo aquí y pues se ve más ordenado o sea ni siquiera se alcanza a ver lo que tienes y esta es así como esquineada como para abajo siento que es como para revistas pero dice que no es organizadora si se ve bien real el baile de Merlino a ver baila estas fueron mis compras de hoy que me emocionan siento que están muy chidas ahora vamos a comprar a comprar otras cosas que ocupan los palacos oigan ahora venimos a la plaza porque un niño si ustedes conocen ¿qué vas a hacer? se va a cortar el cabello se va a cortar el cabello porque ya lo tiene bien largo y ya les digo que Luna regresa a clases entonces para que vaya bien guapetón ¿cómo te hago siempre cuando estás en el corte de cabello? siempre que le doy le hago así llegamos al segundo mandado pero quiero enseñarles cómo se ve Mateo con su nuevo corte de cabello y nuevos zapatos y nuevos zapatos oigan es que en la escuela ya tiene que empezar a llevar este año su uniforme de gala y tiene que llevar zapatos de esos que son como formales ah miren ya se contorcionó aquí todo para enseñarles los dos zapatos están muy cool entonces tenemos que comprarle los zapatos formales para su uniforme de gala pero el señor no quiso que se los quitáramos entonces ahorita su outfit es como de cuando vas a una fiesta pero puede que se arme la escolta o puede que vaya a hacer una entrevista de trabajo después entonces va medio formal medio informal no se los quiso quitar le dije Mateo ya quíretelos para pagártelos y me dijo no no se puede que me los lleve puestos y le dije bueno está bien y ya tuve que pagarlos pero él ya los traía puestos y ahorita llegamos a Home Depot porque tengo que comprar pintura para la casa venimos a la casa nueva a dejar los botes de pintura acá están esa es la bolsa de mi mamá pero yo había comprado uno pero me dijeron que necesitaba más entonces tuve que comprar otros dos también me dijo el pintor que tenía que comprar un de este sellador astrínico para ponerlo en las paredes porque vean ahorita si las tocas te queda la mano toda ceniza manchada de blanco si las tocas vean que pasa te queda la mano blanca otro estoy viendo que acá tenemos que contratar un albañil para que nos venga a poner estupo en la pared y nos levante las bardas también miren ese niño loco se cree mucho porque tiene el cabello corto y zapatos nuevos ay si como no vamos a ver vamos a ver vamos a ver Explíquenme qué onda, amigas Según yo compré un chorro de cosas en el súper Gasté dinero en ese súper Y vean cómo sería mi refrigerador O sea, está más vacío que nada De por sí tenía muchas cosas Que ya estaban caducadas, no me había dado cuenta Pero, ¿por qué se ve tan vacío? No lo entiendo Pero miren, para mí todo valió la pena De haber encontrado esta sobre todo Me encantó demasiado esta Ya quiero irme a la nueva casa Y decorar todo Y ver dónde te puedo poner cosas A mí me encanta todo eso Y sé que la voy a pasar muy bien decorándola ¿En los que querías? ¿Sabes yo qué tenía miedo? Que no les hubiera llegado tu carta Lo bueno que sí les hubiera ¿Te los abro o qué? Sí, ahora mismo ¿Y sabes qué? Son como los de Luisa Que no tienen cable Sí, sí, sí Es lo que les pedí a los Reyes Magos ¿Eso les pediste? Sí ¿Cómo es que te trajeron exactamente lo que querías? Y eso que los Reyes Magos no lo traen en México Sino Traen cosas caras en Acapulco Ajá Los Reyes Magos van a Acapulco Y Santa Claus es el que viene aquí a Monterrey Pero yo creo que pasaron rápido a traerte este regalito Porque te digo que yo en la noche No te miento Escuché un elefante Ajá Y hasta me desperté así asustada y dije ¿Qué está pasando? Y le dije Ah, son los Reyes Magos ¿Usted qué quería? Déjamelo sabroso porque no puedo A ver si es que te voy a poner los ojos ¿Cómo van? ¿Esto van acá? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿La gatita que le gusta al mamá? ¿La gatita que le gusta al mamá? ¿Qué es eso? Estaría chido Muy, muy, muy 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 Ok Amigas, pues eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero que les haya gustado mucho Les prometo ahora sí que voy a ser más activa en YouTube Este año fue uno de mis propósitos de año nuevo De hecho que ya quiero subir más videos por acá Porque sé que lo he dejado un poquito olvidado Pero créanme que a veces se me complica mucho O sea, yo neta creí que iba a poder con la escuela de Mateo Y con los videos y con campañas y así Pero a veces siento que me sobrepasa O sea, a veces sí digo No manches, no puedo con tanto Y luego a eso súmenle que ahorita ando haciendo también cosas de la casa al mismo tiempo O sea, tenía que ir a contratar la luz Tenía que ir a contratar el agua Contratar el pintor Ahorita ya empezaron a pintar Por cierto, en el próximo vlog les enseño cómo se ve Porque se ve hermosa con ese color Pero sí, espero que les haya gustado mucho este video Gracias por estar aquí Gracias por vernos Las quiero muchísimo Y nos vemos en el próximo vlog Bye